Qué bueno que ganó la democracia, dice, actor venezolano tras triunfo de Maduro. Esto ha acaparado las pantallas y las redes sociales, ya que el actor venezolano Fernando Carrillo celebró el triunfo del presidente Nicolás Maduro y pidió que se respete la decisión de la mayoría y la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE. Tenemos la declaración, es producción. Adelante. Mi bella familia, tiktokera, redes sociales, ¿cómo están? Quería, bueno, expresarles que estamos terminando un sistema, un periodo, una elección y me encanta poderles contar la realidad de lo que pasa en Venezuela y no la realidad que comentan algunos medios en el mundo. Pero bueno, ¿cómo está Venezuela? La Venezuela está así. Hay algunos focos de insurrección, porque hay algunos focos que no respetan la decisión de la mayoría y la decisión del árbitro electoral, que es el CNE. Por eso hay algunos focos y, por supuesto, varios medios de comunicación en el mundo. Pero ya ustedes van a ver que próximamente habrá un encuentro y un acercamiento entre los Estados Unidos y Venezuela. les mando un beso muy grande, espero que pronto puedan venir a Venezuela para que puedan verdaderamente emitir una opinión sobre Venezuela, la realidad y no lo que están repitiendo tantos medios irresponsablemente en el mundo. Así que, por acá los esperamos, están las oficinas, un parte del equipo y pues nada, nos vemos. Qué bueno que ganó la democracia, qué bueno que ganó Venezuela y hay que respetar siempre los resultados de una elección, señores. No podemos salir a gritar trampa y si salimos a gritar trampa hay que mostrarles las evidencias y hay que mostrar las pruebas fehacientes sin estar manipulando al mundo. ¿Ok? Así que nos vemos pronto. Los amo. Venga, ahí pudimos escuchar las declaraciones del actor venezolano Fernando Carrillo, en donde ya sabemos una gran masa pues en contra de su opinión, ya que muchos seleccionan y dicen que ya ese actor tiene una botella, que hay algo ahí, todo eso exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha causado lo que es un refugio completamente a lo que es ese actor, tanto excompañeros de trabajo como lo que es el pueblo venezolano. Mira, que no necesariamente podemos decir que tiene una botella o qué más, porque el juego de la democracia es esa precisamente, respetar la voluntad de la mayoría, incluso la minoría tiene su participación en la democracia. Yo no me atrevo a decir, como mucho, porque le han dado durísimo con la tabla a Fernando Carrillo, incluso que no van a ver su novela, que esto, que aquello. Yo no lo veo así, yo no lo veo así, porque estamos completamente seguros que a lo mejor puede ser algo, un punto de vista de él, el cual debemos de respetarlo 100%. Ahora bien, lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es en que se quiera normalizar una situación que es anormal, como es la dictadura. Ese es el punto. Y tanto Fernando Carrillo, pero también hay otros actores, cantantes y demás, hablando de eso, vamos más adelante a tocar el tema, que están de acuerdo con Maduro y no es necesariamente porque se benefician del régimen. Es que ese es precisamente el juego de la democracia. Y si tú te fijas, por ejemplo, de 10 artistas pueden haber 3, porque es lo que les representa al 30% de la población, no al 70% de la población venezolana y al 100% de la diáspora, donde más de 5 millones de venezolanos, o 7 aproximadamente, han tenido que irse de Venezuela debido a la situación de caos que esta gente han creado y de miseria. Venezuela vivía 25 años atrás, podríamos decir, de una forma envidiable. Y eso le parte el alma. Vea, muchísima gente, todos hemos sido testigos de ver gente que por su perfil, tú te das cuenta de que vivían extremadamente cómodas y que por este... Maduro. Maduro. Ese mismo. Han tenido que pasar las mil y una. ¿Tú me entiendes? Es simplemente eso. Entonces, Fernando Carrillo y otros más están con el régimen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dije? Es 3. Pero hay 7 que no están de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la mayoría? ¿3 o 7? Exacto. No, tú sabes que siempre va para esa gente, siempre sí del lado, pero tú sabes que la gente de una vez lo vincula a que tienen una botella, que se benefician. Y yo mismo lo entiendo así. Yo entiendo que mucha de esa gente se beneficia. Todo el que está cómodo con el régimen, que se beneficia va a salir obvio a defender su... ¿Cómo se diría? O sea, a defender su situación y su candidato y su gente que lo tiene bien. Porque es obvio que así mismo como en países como también como Haití y Cuba, hay personas que viven bien y son privilegiadas del gobierno y de la diferente dictadura. Porque en Haití vive gente que tú bailes, salta de que estamos pasando hambre, igual que aquí en R.D. Premium. O sea, aquí no se pasa hambre, pero sabes que aquí hay un R.D. Premium como la... ¿Me entiendes? Lo que hemos hablado de que aquí hay gente que no sabe que aquí existe la miseria y la pobreza. Por ejemplo, en un momento yo entendía que la mejor opción... O sea, hay de todo en el... La mejor opción para la República Dominicana en un momento para mí era el PLD. ¿Y qué yo hice? Yo voté por el PLD. Pero después la cosa cambió. Yo dije, no, espérate. No es lo mejor. ¿Y qué yo hice? Por convicción, porque lo digo claramente, nunca tuve ningún beneficio directo del PLD. ¿Por qué hice? Simplemente entendí de que no. Porque es precisamente eso lo que se necesita en Venezuela. Si Venezuela quiere la izquierda, pues perfecto. Si la mayoría está de acuerdo, está bien para adelante que gobiernen la izquierda, la derecha y lo demás. Porque ese problema no es la ideología, sino la forma dictatorial.